Voy a asistir a un panel de mujeres donde ellas van a hablar sobre la importancia de la mujer en la tecnología. Hay representantes de Facebook, de Google y estoy muy interesada en todo lo que ellas nos pueden contar sobre cómo podemos participar y cómo podemos ser más influyentes en este campo. Yo soy Laura Camacho, soy comunicadora social, no soy ingeniera y terminé en el mundo de la tecnología. Soy en este momento la directora para Google Colombia, Centroamérica y Caribe. Danos un ejemplo de cómo las mujeres podemos sobresalir en este campo. Claro, es que lo más maravilloso de las tecnologías y toda esta industria es la cantidad de puestos que han generado. Ustedes se imaginan, por ejemplo, biólogas aplicando tecnología para descubrir el mundo. Creo que en el mundo de la tecnología hay todo el espacio para las mujeres, no solamente lo correcto, sino lo inteligente. Las mujeres aportamos una diversidad y una forma distinta de ver el negocio. Yo soy Sandra Quintero, soy la gerente de Facebook para Colombia y para mí es un placer estar hoy acompañándolas y contándoles por qué las mujeres tenemos que definitivamente aprovechar, aprovechar este espacio que el mundo de las tecnologías nos está brindando. Entonces, cuando tú ya empiezas a analizar cómo la tecnología realmente impacta y cómo nosotras, las mujeres, podemos también poderle aportar a este mundo, es cuando las oportunidades se empiezan a crear y es donde tú puedes hacer parte de ella. Yo soy Dani, vengo de México y Epic Queen es la primera organización mexicana que apoya a que más niñas y mujeres sean creadoras de tecnología, pero también que sean líderes de tecnología. Nos dimos cuenta que lo que nosotros pensábamos, que la tecnología, había muy pocas mujeres, era una realidad y una realidad mundial, donde el 98% de la industria está lidada por hombres y que para en 5 años va a haber más de 1.4 millones de empleos en tecnología. Entonces, hay una desventaja increíble para las mujeres. Sabemos que queremos que más mujeres sean líderes y creadoras de tecnología a través de diferentes proyectos. Así que ya saben, seguir el ejemplo de Dani, ir a los Startup Weekends, meterse en todos los elementos de tecnología, informarse y lograr sus empresas y volverse una Epic Queen como Dani. A todas las mujeres, jovencitas, que hasta ahora están decidiendo qué estudiar. Yo soy ingeniera industrial, no tienes que ser ingeniera, sin embargo, te invito muchísimo a que explores este mundo. Yo las invito a todas a que realmente se le midan a este tema, a que consideren las ciencias de la computación y que entren a este mundo maravilloso de la tecnología.